Lo que estamos viendo es cómo esta persona está sacando un parásito que infectó al pobre avispón europeo. El parásito es la larva de un insecto que pertenece al orden de los strepsipteros, y son parásitos obligados de otros insectos. ¿Se imaginan que te saquen una cosa así de grandota? Fin.